Hola, hola, hola madridistas, ¿cómo estáis? Estoy probando un programa que se llama TouchCast que quiero usar en un nuevo proyecto para voz madridista y es un programita muy interesante que te permite usar cositas pues como esta, como... Bien, son cosas interesantes que funcionan muy bien y como veis también tiene aquí una posibilidad de poner pues el típico Lower Third con los nombres y cositas así y es un tema que quiero probar en una próxima ocasión para este proyectito que quiero que estéis pendientes yo creo que durante el mundial haremos el lanzamiento estoy por supuesto con la gorrita del Madrid bueno, a ver qué tal sale, hasta luego